Hola alumnos, buen día, bienvenidos a la clase de hoy, miércoles 29 de abril. Bueno, hoy vamos a estar trabajando con el proyecto Malvineritos, relacionado con el área de lengua. Nos vamos a remontar a clases anteriores, en donde yo les dejé un pequeño texto que habla sobre las Malvinas. Bueno, a ese texto ustedes lo van a tener que tipear en un Word, pero le van a tener que hacer las modificaciones necesarias para que ese texto cambie al tiempo pasado. ¿Sí? Al tiempo pasado, lo van a tipear en tiempo pasado. Y después tienen otras actividades en las que ustedes tienen que extraer de ese mismo texto sustantivos propios. Recuerden que los sustantivos propios siempre se escriben con mayúsculas y son los nombres de personas, de lugares, provincias, países. ¿Sí? Van a tener que extraer también adjetivos. Recuerden que los adjetivos son aquellas palabritas que describen y que hay adjetivos calificativos, gentilicios y numerales. Y también van a tener que extraer sustantivos comunes, concretos o abstractos. ¿Sí? Bueno, todas las consignas las van a responder en el Word y me lo van a enviar a mí, a mi correo, que es devoradriana890.com Yo desde allí voy a recibir sus trabajitos y les voy a hacer una devorución. No se olviden que es de suma importancia que hagan todas las tareas, que estén al día con las actividades, porque de ello depende la nota que vamos a poner para que vaya a la libreta. ¿Sí? Bueno, chicos, espero sus trabajitos y nosotros por lo pronto nos reencontramos mañana en una nueva clase virtual. Gracias.